Después de varios años que han pasado, frente a mis ojos han logrado ver Información obtenida de la imaginación, entrega, recibida, actúo en legítima defensa Que es mi decisión, quiero vivir costumbres, esparcirlas, presentarlas, así, mira, aquí llevarlas Pasa el tiempo, se dejan rastros, la lleva mi familia en la sangre Sabes, hasta la fecha, siempre que acaba un día, otro empieza, no hay conformidad Así es, es la misma puerta, así es, mira, suena, alerta, comienza, confiesa Alerta, alerta, correcta, incorrecta, alerta Se da o fue presente, presente Alma de alma desciende Se da o fue presente Alma de alma desciende